Escucha Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Marita de salta y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con su arrogancia dijo no volvía Ignoró que yo se la iba a fallar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Se carina de santo y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Dale vamos Dale vamos They sing a let this house To the world Extra time Let's go Se marchito La flor de un día El jardín de nuestro amor lo decoró Y se marchó A otro rumbo en busca de un nuevo amor Dijo que no me quería Que ella nunca iba a ser mía Pero parece que recordó la noche cuando yo se la comía Y ahora volvió Y ahora volvió Este bebé Queriendo que me ponga a su merced Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Su carita de santo y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin I know you like it Dímelo DJ Emerson Bachata take it off It's Bachata time Tú sufriste ¡Gracias por ver el video!